Si lo ve TV en YouTube, si lo ve TV en YouTube, hoy es jueves 30 de diciembre de 2021. Estaba mostrándole cómo está la quebrada de Aguarrus después de la lluvia de toda la noche y la madrugada de hoy 30 de diciembre de 2021. Así está pues este tanque de acelerador. Ayer tenía muchos residuos y mire, hoy tiene menos porque la lluvia se los ha llevado todos. Y el río Callanalejo también con el mismo color. Todas las dos aguas a estas horas de la mañana tienen el mismo color. Por las fuertes lluvias que han caído en la noche anterior y la madrugada de hoy 30 de diciembre. Estamos a 42 horas, perdón, 44 horas para que termine el año 2021. Y así está esta quebrada de Aguarrus. Y hasta los gaticos también en su cueva la quebrada de Aguarrus que desoboca el río Callanalejo. A estas horas de la mañana de hoy 30 de diciembre de 2021. Sí, lo de TV y YouTube, sí, lo de TV y YouTube. Esto es lo que tenemos para los personas que nos han preguntado sobre el río Callanalejo. Aquí está el río Callanalejo. Y la quebrada de Aguarrus. Seguimos en este informe de riesgo de nuestro director ambiental de Aguarrus que nos dice que no hay ninguna novedad. Se sigue trabajando acá en la terminación de las estructuras del sendero del Callanalejo. Está oscura la mañana con las fuertes lluvias que han ocurrido. Siguen los trabajadores ahí soldando, resoldando esta parte del parque Los Vueguitos. Así va pues este informe de riesgo de nuestro director ambiental de Torrejo Espino Alto que nos dice que a pesar de la fuerte lluvia y constante lluvia del día anterior de la madrugada de hoy 30 de diciembre no se han presentado deslizamientos, no hay novedades físicas. En caso de que se ocurra en el transcurso del día que parece que también va a llover, pues obviamente les informaremos a todos ustedes con un informe. Se sigue aquí con los trabajos de la terminación del sendero del Callanalejo. Si lo de TV y YouTube, si lo de TV y YouTube, los trabajadores, esta obra no la van a terminar este año 2021 y vamos a entrar al cuarto año de la obra del sendero del Callanalejo. Ahí está pues, este canal que fue construido en el año 1933 para proteger los barrios del suroriente no funcionó y en la década de los 80 se hizo el embalse en la costrera antrópica para proteger que sí ha dado resultado. Hoy es jueves 30 de diciembre de 2021 con una temperatura de 21 grados en 72 grados. Así está el río Cañobralejo. A estas horas de la mañana de hoy, 30 de diciembre de 2021. Mucho, mucha agua, las canchas empangadas, si lo de TV y YouTube, si lo de TV y YouTube. Y así está la policía. La comuna 20, si lo de hoy, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, pueden ver cantidad de agua, cantidad de agua que baja por el embalse del río Cañobralejo. No hay ninguna novedad, energía normal, oculto normal, cantallero normal, el cable operando normalmente. En caso de que yo se presente alguna situación de riesgo, con mucho gusto haremos un informe que sea para tener. Seguimos en este río Cañobralejo, en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental, Héctor Fabio Espirortado, que nos dice que no hay ninguna novedad. Reiteramos el cable operando normalmente, energía normal, oculto normal, cantallero normal. Y así se encuentra pues este embalse del río Cañobralejo, totalmente húmedo. Se siguen las obras de la terminación del puente peatonal, sobre el río Cañobralejo, las tarimas de observación. Nada, que comienzan a echarle tierra, a tapar esos huecos. Entonces, parece que el contratista va a ser el pendejo con este pedimento de la comunidad. Eso va a traer inconvenientes porque la comunidad va a firmar una carta donde no se reciba satisfacción esta obra del sendero. Si lo ve, te ven yo tú, si lo ve, te ven yo tú. A estas horas de la mañana de hoy, jueves 30 de diciembre, estamos en el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental. Y como siempre, enfocando el árbol que el desmano ha querido talar y que pone en riesgo a la comunidad de este sector, a los deportistas, a los aficionados, a los niños que pasan por ahí, a las motos que pasan por allí. Las águilas en su cortejo. Mírenla cómo van, qué hermosura la naturaleza que viene. Este guirucho viene, uy, tres de una vez. Vienen a recoger ramitas para poder seguir haciendo sus nidos. Si lo ve, te ven yo tú, si lo ve, te ven yo tú de la magia, la energía, la esperanza que nos da es la naturaleza. Y seguimos con este árbol quejándonos porque el desman no ha autorizado la tala y es un peligro para la comunidad. Hace dos meses y medio se cayó un pedazo en el árbol y afortunadamente no causó ningún inconveniente. Si lo ve, te ven yo tú. Si lo ve, 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 si lo ve en YouTube. Si lo ve, si lo ve, si lo ve en Facebook, en este informe de riesgo, en nuestro sector ambiental de Tornado, hoy 30 de diciembre de 2021, ya nos acercamos al final del año 2021. Cuidémonos mucho, hacemos tapabocas. Recuerden que ya se apretaron 33 fallecimientos por la pandemia. Totalmente oscuro la comunidad, la población, no la población, sino las casas. Y allá ustedes observan los trabajadores tratando de terminar esta obra del puente peatonal, pero insistimos, ya le escogió la noche, ya no van a terminar este año 2021. Entraremos al cuarto año. Si lo ve, te ven yo, si lo ve, 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 si lo ve. No se ven los barriguelos de Cali a estas horas de la mañana de hoy 30 de diciembre de 2021. Hasta Guti con sus perritos. El río Cañalejo sigue pues poquito crecido. Y los trabajadores allá, laburando fuertemente, pero no van a terminar esta obra. Ya les quedan menos de 40 horas de este 2021 y no van a terminar. Y tampoco le han cumplido a la comunidad la promesa de que iban a taponar estas tarimas de observación de aves que la comunidad pide que se tabe para evitar precisamente problemas de seguridad. Bueno, este ha sido el informe de riesgo de nuestra gestión ambiental con los farallones de Cali invisibilizados por la neblina. Hoy nos vemos, nos vemos más adelante. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.